¡Hola fantasmagas! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos y pasen adelante. La razón por la que estoy usando lentes es para que no se fijen que me ha salido un acné. Así que, no me da muy. He querido hacer un video llamado Consejos para leer, pero ya, porque creo que convenimos en que es importante leer, al menos para la mayoría. El problema es que siempre lo postergamos, nos ponemos una serie de excusas para procrastinar lo que al final de cuentas nos vendría mejor. Me dejó. No tengo tiempo ahora para pensar en libros. A lo mejor te serviría ya si dijeras, me dejó, pero ahora tengo más tiempo para pensar en libros. No será este un video en el que te hable sobre los beneficios de leer, porque a fin de cuentas, si estás viendo este título, es porque sí, quieres leer, pero te hace falta un empujoncito. Un... Y así redescubrir una biblioteca como un catálogo infinito de Netflix, en el que no tienes que pagar por suscripción y tampoco te roban las cuentas. Un catálogo además que incluye material producido siglos y hasta milenios antes de todo lo que has visto alguna vez en una pantalla de móvil u ordenador. No hace falta más decirlo, para mí es una cuestión casi mágica. Si pienso, por ejemplo, en películas como Vida de Perros de Charles Chaplin, que la sazón este año cumple 100 años de estrenarse, uno se conecta con la mente de la sociedad del pasado. Ahora imagínate qué cosa sería leer la odisea que está escrita en el siglo VIII antes de nuestra era, o los diálogos de Platón. No es que la verdad manifiesten un pensamiento tan universal que no aparecen escritos hace más de dos mil años. Pero creo que ya se entiende la idea, ¿no? ¡Estos son! Diez consejos para que destierres esas excusas que retrasan la adopción o el retorno al hábito de la lectura, porque muchas veces se pierde. Y así puedas contestarte a ti mismo para ir directo al punto y hacer de ti una persona... Vamos, no necesariamente un intelectual o un devorador de libros, pero sí al menos para tener un poco de bagaje cultural, conocimiento literario, más mundo, más posibilidades expresivas, más riqueza personal, más imaginación, entre muchas otras cosas más. Consejo número uno. Tener un libro. Parece tonto que te lo diga, pero pasa que si no tienes material de lectura, tus intenciones de leer van a seguir siendo muy etéreas. No es lo mismo decir, quiero leer un libro, que decir, quiero leer este libro. Ya que esta segunda frase atiende a que has entrado un objetivo. Bien sea el libro físico o el libro virtual. Aquí no voy a hacer distinciones. Lo importante es que tengas el libro ya en tu mesa o descargado en tu móvil o en tu ordenador. Incluso si el libro es prestado o es de la biblioteca de tu abuelito, no importa. Lo único que interesa es que lo tengas en tus manos. No vale decir, no, que aún no me lo compro o que ya lo compré y todavía no me llega o que está en la biblioteca y aún no lo he prestado. No, es diferente. Tienes que tenerlo ahí contigo, de manera que solo haga falta tu decisión para empezar a leerlo. Consejo número dos. Deja de pensar en leer solo lo importante. Una cosa muy común que piensa la gente cuando contempla la inmensidad o el extremo número de libros que tendría que leer para recuperar todo el tiempo perdido, o al menos si se quiere considerar un buen lector o uno que se respete, es lo siguiente. Mira, voy a abreviar. Voy a leer solo lo imprescindible. Mira, no te limites. Lee lo que te provoca leer, aunque sea una basura. Los gustos se van refinando en el camino. No temas, por tanto, a equivocarte con tu selección. Incluso leyendo libros malos se aprende. Al menos se aprende a ser crítico. Yo tenía un amigo que antes de graduarse de la universidad se había dado cuenta de que no había leído lo suficiente, así que se planteó un reto de leer 50 libros en un año, pidiendo solo recomendaciones. Y como todos los libros venían bien recomendados, a él todo le parecía perfecto. Sin embargo, una vez que cumplió su reto, no sabía qué cosa era buena, qué cosa era mala. Y por ese temor, dejó de leer. ¡Qué despropósito! No caigas tú en esto, tú lee por tu cuenta. Y recuerda esta famosa frase de Mahatma Gandhi. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre. O mejor dicho, lee como si fueras a vivir para siempre. No seas pavo, disfruta la lectura. Consejo número 3. No buscas un lugar perfecto para leer. O si crees que ya lo has encontrado, no renuncies a leer en otro lugar. En efecto, el lugar perfecto no existe. Y hasta en una biblioteca te va a molestar el zumbido de una mosca. Olvídate de esto. Cambia el lugar perfecto por una actitud perfecta. La lectura es como el amor. Llega y te enamoras sin que lo planees. No te interesa si es que llegue en el escritorio, en la calle o en el inodoro. Esto sea de paso, también es un muy buen lugar para leer. Número 4. Pasa siempre las primeras 10 páginas. Un error común al inizarse en el hábito es detenerse cuando recién se empieza. Por eso yo siempre planteo el reto de las 10 páginas. 10 Page Challenge. Ayuda a compartir este hashtag. Toma un libro y lee las 10 primeras páginas sin detenerte. Esto te demandará entre 5 o 15 minutos dependiendo de tu habilidad. Quizás sea un poco costoso al principio, pero al hacerlo tendrás 50% más de probabilidades de engancharte con la obra. Muchas más posibilidades que solo leyendo el prólogo o la carátula. Sin contar que lo más tedioso siempre suele ser este periodo de adaptación inicial. Ese primer capítulo, ese comprender el estilo del autor. Ya luego de que pasas esta fase, lo demás rueda por sus propios medios. Por ejemplo, esto me pasó alguna vez en una librería que cogí un libro que no me sonaba de absolutamente nada. Se llamaba, si no me equivoco, El día de los inocentes de Josip Nabokovic. Yo me acuerdo que leí las 10 primeras páginas que está describida en el régimen de Mariscal Tito y la vida de un joven llamado Iván. Me leí estas 10 primeras páginas en la librería y esto me bastó para que lo comprara y no dejé de leer el libro hasta que lo terminé esa misma noche. Sí, fue un libro que me gustó bastante. Esa va a ser la recomendación del día de hoy. Día de los inocentes de Josip Nabokovic. Número 5. Déjate sorprender por estilos distintos. A veces cometemos el error de buscar un libro muy parecido a uno que nos gustó tiempo atrás. O si empezamos a leer por cuenta propia y acabamos nuestro primer libro, buscamos uno exactamente igual a este o parecido. Lo cual simplemente es imposible porque incluso entre escritores que se caracterizan por hacer libros más o menos idénticos, siempre habrá cosas como que no te van a cuadrar. Así que destruye esas barreras y piensa en los libros como una fotografía diferente. Qué aburrido si las de todas las fotografías fueran exactamente iguales. Así como las fotos que se tomaba tu ex. Número 6. Excusa. Quiero leer solo libros de un tipo. De ficción, utilitarios o filosóficos. No quiero caer en el discurso dictatorial de ordenarte que leas lo que haya, sino que te sugiero que veas la lectura como una fiesta donde no siempre van a poner música de los géneros que sabes bailar. ¿Por qué no como entremez bailas algo de eso que no sabes mucho? Número 7. No te desanimes porque hay gente que lee más que tú. Evita las competencias absurdas. Mira siempre la lectura como un acto personal que no es necesariamente egoísta, porque finalmente eres tú el que lee para sí mismo, para su propia competencia, su propio cultivo, su propio entretenimiento. Si no lee para hacer carreritas o para lucir toda una biblioteca, pues esa ya perdió. Ese no ama la lectura. Ese es más bien un hipócrita. Número 8. No desestimes los formatos. Otro error común es el de querer lucir el libro que estás leyendo. Queremos un libro que sea instagrameable, que se pueda lucir al costado de unos lentes, de un cafecito, de un marca páginas, de una pluma de pago real. Pero la verdad, esto es totalmente accesorio e inútil. Hay que prescindir de los formatos. Bien puedes encontrar una joya en ediciones muy malas o muy antiguas con páginas picadas. Ojo que no estoy defendiendo las ediciones piratas. Por ejemplo, aquí en mi ciudad era muy famosa en una novela llamada El viejo saurio se retira, de Miguel Gutiérrez, que no suele tener una edición decente en los últimos tiempos. Desde que la gente se compartía los libros viejos o los buscaba y tenían siempre muy buena cotización. Estos libros de páginas amarillentas, casi escuadernados, aunque tuvieran 30 o 40 años de antigüedad. Bueno, luego ya sacaron ediciones más modernas. Tampoco desestimes el formato virtual o el formato físico, si es que ya saltaste la valla tecnológica. Yo solía hacer esto tiempo atrás. De hecho, creo que tengo un video por ahí en el que defendía el libro en formato físico sobre el formato virtual. Pero en realidad, lo del formato es más una valla mental que se pone la gente. Todo esto se pasa cuando uno se acostumbra y empieza a leer y se pasa el primer capítulo. Número 9. Nunca te impongas plazos absurdos. Por ejemplo, eso de leer una página por día porque así nunca vas a acabar. O leer todo un libro en una hora porque a lo mejor no entiendes ni pepas y no lo disfrutas. Ya te voy a ver queriendo leer crítica a la razón pura en una hora. Hay que leer de acuerdo a cómo te sientas o de acuerdo a cómo se te da. Sí, quizá habrá veces en las que solo leerás media hora y el cansancio te mate. Pero a lo mejor también te sientes todo motivado y de repente te puedes acabar un libro de un tirón. Por ejemplo, yo de cara al video ¿Qué es la vida de Schrödinger? me acuerdo que leí el libro en una sola tarde para hacer el guión. Pero bueno, no siempre puedo leer tan deprisa y no necesariamente eso tiene que ver con la complejidad de la obra. Lo importante más que leer en un plazo muy rígido es leer siempre, aunque sea un ratito. Como quien ve el Facebook o el Instagram. Pero no te pases, pues. Una página es demasiado poco. Por lo menos léete un capítulo. Número 10. No te desalientes porque a la gente que te cae bien no le gusta o no le atrae lo que tú lees. Como te repito, debes hacer de la lectura un hábito inmanente. O sea, que nace en ti y se quede en ti. Nunca busques motivar ni querer impresionar porque lo vas a hacer de forma indirecta. No hace falta estar diciéndole a todos Oye, yo estoy leyendo un montón de libros cuando incluso hablando un tema cualquiera se va a notar que eres una persona que se expresa bien y dirán de ti Mira qué bien habla este sujeto. Se nota que lee bastante. Y si eres hipster, el consejo es al revés. No te desalientes porque a la gente que te cae bien también le gusta o le atrae lo que tú estás leyendo. Olvídate de todo y haz solo tuyo el hábito. Ah, y no temas tampoco leer con el oído. Los audiolibros también son una buena alternativa y al menos yo los considero equivalentes a leer de manera visual. Sí habrá algunos puristas que dicen que no, que no se ejercita la misma parte del cerebro, etc. Qué sé yo. Yo creo que mientras lo que esté escrito se proyecte en el intelecto y no en una pantalla, entonces se trata de lectura. Lectura viene del verbo leer y leer en latín significa leer, escoger. Es decir, sacar lo recogido. La herramienta no importa mucho siempre que la cosecha sea buena. Claro que una adaptación audiovisual como una película sacará algo de esa cosecha, pero no sacará tanto provecho de ella como la lectura de un libro o un audiolibro, que finalmente es el mismo texto escrito, solo que volcado en palabras de un narrador. Así que estos han sido 10 consejos para leer, pero ya, como un empujoncito para que leas. Y que tengo que darte otro empujoncito para que te suscribas a mi canal y ver más contenido como este, entonces lo haré. Estás invitadísimo a hacerlo y también asigno por mis redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. De momento se despide Tito y Miojo. Soy el, espero verte en una próxima oportunidad. Espera, espera, atástra. Chau. Chau.